Es inevitable preguntarse hasta qué punto hay un riesgo alto de que la Tierra y quienes vivimos en ella suframos las consecuencias de la caída de meteoritos o aún peor, del choque de un asteroide. Esta pregunta es relevante si tenemos en cuenta que el meteorito que ha caído hoy en Rusia ha provocado heridas a cerca de mil personas, entre ellas muchos niños. Y dentro de lo malo, ha habido suerte. La caída de meteorito provocó entre cinco y seis explosiones y desató el pánico en la población. Los expertos calculan que pesaba unas 10 toneladas y se desplazaba a una velocidad de al menos 20 kilómetros por segundo. Algunos fragmentos han caído sobre viviendas y sobre naves industriales. Los militares han encontrado un cráter de seis metros de diámetro cerca de un lago. Las autoridades han cortado el suministro de gas, por lo que los habitantes de la zona se van a quedar sin calefacción. La zona más afectada ha sido Chelyabinsk, una región situada en los montes Urales a unos 1.500 kilómetros de Moscú. Solo en la capital viven más de un millón de personas. El meteorito ha causado daños en seis ciudades de esa región. La última vez que ocurrió algo parecido en esta zona fue en 1949. De los cerca de mil heridos que ha provocado la caída de este meteorito, 159 son niños, tres de ellos se encuentran en estado grave. Ha ocurrido hacia las 4 y 20 de la madrugada hora española cuando ya había amanecido en esa zona de la Rusia central. El viceprimer ministro ruso ha pedido que se cree un sistema internacional de alerta para proteger a la población ante situaciones como las que se han vivido hoy. 9 y 25 de la mañana, un grupo de trabajadores señala al cielo. Una gigantesca estela blanca llama su atención, pero las risas desaparecen unos segundos más tarde. La escena se repite en seis ciudades diferentes de los montes Urales. El pánico se desata entre la población de la región rusa de Chelyabinsk. Hay quien dice que ha explotado un avión en el aire, otros que están siendo atacados, pero nadie sabe qué pasa. La gente corre en busca de refugio. Los alumnos de los colegios son evacuados. La onda expansiva hace saltar por los aires todos los cristales de las ventanas. Minutos más tarde, una tercera explosión hace temblar de nuevo la tierra. El objeto es un enorme meteorito de 10 toneladas de peso, un rayo de luz que cruza el firmamento. Se incendió al atravesar las capas bajas de la atmósfera y se desintegró antes de caer. El ejército ruso ha localizado un cráter de 6 metros de diámetro a orillas de un lago. En la zona, los científicos han encontrado fragmentos de un kilo de peso, que ahora están estudiando. La agencia espacial rusa se defiende. No pudieron detectar el meteorito porque llegó a la tierra a 20 kilómetros por segundo. Esta vecina de Chelyabinsk no quiere volver a su salón. La onda expansiva del meteorito ha roto sus ventanas y el termómetro marca 18 grados bajo cero. Unos 300 edificios han sufrido daños en la región. Antes de la explosión, cuentan los vecinos que el día se hizo noche, como en esta zona de fábricas. En algunas empresas, como esta de Zinc, 600 metros de techo volaban por los aires. Casi un millar de personas resultaban heridas, en su mayoría por cortes al estallar los vidrios de los edificios. Fui a ver el destello en el cielo. ¿Era una explosión? Entonces se rompieron los cristales. Vienen con heridas incisocontusas, principalmente por cristales y marcos de las ventanas que han volado. La región cuenta con centrales nucleares y depósitos de residuos atómicos. Sin embargo, el gobierno asegura que las explosiones no han aumentado el índice de radiación en el área. Más de 20.000 personas están colaborando. La radiación en el territorio es normal. Los sistemas de energía, las comunicaciones y el transporte funcionan. Colegios e institutos han sido cerrados. Se ha cortado el gas en centenares de viviendas y se ha aconsejado a los residentes que compren agua y alimentos y se alejen de las ventanas. Esta noche se esperan 14 grados bajo cero. El meteorito ha impactado en Rusia mientras un asteroide de más de 45 metros se aproxima a la Tierra. Esta es la imagen real que ha proporcionado la NASA de ese asteroide que se llama 2012-D-A14. Asteroide que va a pasar relativamente cerca de nuestro planeta. Esto que ven es una simulación de la NASA del acercamiento a la Tierra desde el punto de vista del asteroide. A esta hora se encontraría a unos 138.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta. El asteroide se acercará a 27.700 kilómetros de la Tierra y comenzará a ser visible con prismáticos a partir de las 7 y 23 minutos de la tarde hora peninsular española. Fue descubierto por científicos españoles que hoy hacen un seguimiento especial desde el Observatorio de la Sagra, en Granada. Alicia Ariza. El asteroide de A14 fue descubierto hace un año aquí en esta zona en la que nos encontramos y será precisamente... Les pedimos disculpas si hemos tenido algún problema. Continuamos, pero dentro de unos minutos volveremos a conocer más detalles sobre ese asteroide que se acerca ya a la Tierra y que pasara muy cerca del planeta a eso de las 8 de la tarde. Les daremos más detalles.